En sus últimos días se dieron a conocer varios renders de esos iPhone 15, especialmente esas versiones Pro y esto nos deja mucho que pensar en ese apartado de cámaras además de unas cuantas filtraciones que tenemos. Si quieres conocer todos esos detalles, quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalas de 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira pero igual manera. Suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. Empezamos. Y es que nos encontramos que este año se van a invertir los papeles en cuanto a tamaños. Porque generalmente esa versión Pro Max era la versión que tenía esa cámara más grande. Y este año nos encontramos que va a ser el revés. El 15 Pro va a ser la versión con la cámara más grande. Pero esto por qué va a ocurrir así. Pues pasa ocurre y acontece que Apple va a añadir algo llamado de ente periscopio. ¿Esto en qué les va a mejorar? Les va a ayudar al tema de test de objetivo, fotos de desejos y varias cosas. Por ende, nos encontramos que este dente periscopio, aparte que ayuda a mejorar varias cosas, también puede llegar a ser un poquito más pequeño. ¿Qué es el chiste de esto? Que irónicamente, como el dente periscopio va a estar en la versión Pro Max y en la versión Pro no, nos encontramos que la versión Pro tendría esa cámara más grande porque no tendría este dente periscopio. Curioso, pero así va a terminar siendo algo que hace unos cuantos años se veía impensable que una versión Pro tuviera esa agujero de esa cámara más grande que esa versión Pro Max. Además de esto, nos encontramos que estas cámaras van a sobresacir más, los dentes van a sobresacir más, casi que el doble de lo que sobresacen en el 14 Pro. Yo no sé Apple a qué quiere llegar, pero sin duda alguna estas cámaras en estos dispositivos cada vez van de mayor tamaño. Porque qué épocas cuando un iPhone 6, 5S e incluso esos 4, la cámara nunca llegó a sobresalir. Pero desde esos 6S, esto cambió para siempre. En resumidas cuentas, vamos a ver si es que terminamos teniendo una cámara como iPhone porque como van esas cosas sería muy probable. Y para rematar, también nos encontramos que en cuanto a fotografías y cosas que van a mejorar el sensor, tenemos una nueva tecnología de sensor que se supone que va a mejorar el HDR. Probablemente sea el Smart HDR de quinta generación. Además de que mejoraría esas fotos en condiciones de baja luminosidad, las exposiciones para que esas fotos no se hagan quemadas o sobreexpuestas y varias cosas más. Y en resumidas cuentas, hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. Y recuerda que tenemos un grupo de Telegram donde hablamos un poco de todo y obviamente de Apple. E-Sync estará en la descripción, así que entra, es gratis. ¡Suscríbete y activa la campanita!